El Príncipe Rasta 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 Quizás porque la luna me miró Porque el fuego me encendió Retro se conjugó Formando a Lion Puro Love Soltando en cada región Lo que falta a este mundo Vacío sin son Donde los malos dominan Traigo la rebelión Levanta la mano al aire y prende Falla, falla, falla Levanta la mano al aire y prende Falla, falla, falla Blez de piez Falla, blez de piez Levanta la mano al aire y prende Falla, falla, blez de falla Falla, blez de falla Falla, blez de falla Falla, blez de falla Falla, blez Falla, falla Laguna Amigt U Aben Amig Cast Te Gracias.